Todo lo que se ataca, se defiende, y todo lo que se defiende, se ataca. Así se rige la ley de la naturaleza. Hoy vamos a hablar de cómo los seres humanos, los animales, violamos la ley de la naturaleza. Quizás es un proceso de creación evolutiva natural del mundo y de los seres humanos o de los animales. No lo sabemos, algunos dicen que sí, algunos dicen que no. Hoy vamos a desmentir todo eso y vamos a profundizar sobre la ley de la naturaleza, la importancia y cómo esto te lleva a la decadencia. No solamente en tu salud, sino también en las relaciones que es muy importante en tu vida. Y si te quedas hasta el final, te voy a mostrar, te voy a enseñar por qué esta ley no tiene sentimientos, no tiene compasión y cómo podemos vivir en armonía con la ley de la naturaleza. De hecho, esta es la mejor información que vas a recibir el día de hoy. Así que recuerda suscribirte y tocar la campanita, activar las notificaciones para que YouTube te avise semana a semana los videos que estamos montando. Sin más que decir, arranquemos. Existen siete leyes universales. Siete. Haz de cuenta como una especie de triángulo. Y la más básica, la más, la inferior, la número uno, la base, es la ley de la naturaleza o más conocida como la ley básica de las leyes universales. Y quiero decirte que esa ley básica se rige bajo el sostenimiento de la vida de las especies, de los seres humanos, de los animales y de las plantas. Nosotros somos gobernados por la ley de la naturaleza. La función principal es generar, sostener y mantener la vida en perfecto funcionamiento. Ya que esto está relacionado con la materia y los organismos vivos. Esto quiere decir que mientras no intervenga una fuerza extraña, ajena, la ley de la naturaleza no va a ser violada y se va a mantener en armonía. Para profundizar y llevar este mensaje de una forma más profunda y un siguiente nivel, debemos citar indudablemente a Charles Darwin. Charles Darwin es un gran teólogo, pensador y uno de los más grandes científicos en la historia porque él fue naturalista y él empezó a investigar, a profundizar sobre la naturaleza. Él hizo un viaje, un recorrido por cinco años en un Beagle por todo Sudamérica recogiendo ejemplares importantes, seres vivos, organismos, fósiles. En total, en toda su investigación, en toda su expedición fueron más de 20 años. Este tipo es una persona que se hacía la pregunta cómo es que las especies eran de tal forma y pasaban los años y eran de otra forma totalmente diferente. O sea, por ejemplo, que una tortuga tenía el cuello corto, verdad? Y una tortuga tengan cuellos largos. Entonces se daban cuenta cómo los animales cambiaban constantemente y se dio cuenta que en la naturaleza los animales evolucionan constantemente, que de una misma especie pueden salir diferentes animales con diferentes extremidades, cuerpos, caparazones y demás. Más grandes, más altos, más gordos, más fuertes, más fornidos. Y eso era algo alucinante. Y eso es lo que pasa en los animales también pasa en los seres humanos que estamos evolucionando constantemente gracias a la ley de la naturaleza. Y de hecho, todas las leyes universales, las seis que están más arriba, las seis que están por encima de la ley básica, que es la ley de la naturaleza. Todo recae en la ley de la naturaleza porque es la base, es la primera que tiene en esta pirámide o en esta escala de las siete leyes universales. Ahora, ya que hablamos un poquito de historia, quiero dejarte con esta frase. La naturaleza lucha por la supervivencia constantemente allá afuera. En la naturaleza está pasando eso. Ahora, la fuerza no significa violencia, significa la capacidad que tienes de adaptarte a los cambios constantes en el mundo y en el universo. Eso es muy importante. Fíjate, ya hemos hablado un poquito de los animales, ahora hablemos un poquito de los seres humanos. Sabemos que los animales son personas muy instintivas. O sea, la esencia de un animal es ser violento, es ser instintivo. Cuando un animal tú lo atacas, él te responde. Cuando un animal tiene hambre, ataca para cazar la presa o si ve amenaza, huye. O sea, esa es la ley de la naturaleza, esa es literal así. Ahora, muchas veces, por desgracia, nosotros hemos tomado como referencia a los animales para comportarnos. ¿Por qué, José? ¿Por qué dices eso? Veamos el mundo como está ahora. Este video, no importa en el momento de vida en el que lo veas. En este año, el año pasado, en el dos mil y tantos. No interesa en qué año lo estés viendo. Pero quiero que te des cuenta del mundo allá afuera, cómo es peleas, competitividad, ego, lucha por territorio, lucha por la mujer, luchar del más fuerte, el más fuerte sobrevive, la ley del más fuerte. Entonces, muchas veces tomamos como referencia, por desgracia, a los animales porque no sabemos que hay otra forma para ser felices. Porque muchas veces nosotros no sabemos que hay otra forma para vivir en armonía, para vivir en equilibrio. Muchas veces no tenemos las herramientas para estar en paz a pesar de lo que pasa allá afuera. Porque recuerden que nosotros, los seres humanos, tenemos tres cerebros. El cerebro reptiliano, que es el cerebro instintivo, el límbico y el neocórtex. Entonces, nosotros tenemos instintos. Los seres humanos somos personas instintivas que constantemente, cuando pasa allá afuera, nos molestamos, nos encolerizamos, nos molestamos, nos avergonzamos, nos peleamos. Somos coléricos y vamos y atacamos y eso pasa. Entonces, normalmente el ser humano vive atacando a las personas, vive allá afuera atacando, huyendo o generando ciertos conflictos. Por eso es que nuestras relaciones, por eso es que no tenemos armonía y no existe el equilibrio. O muchas veces sí, pero en la mayoría de los casos el mundo se está comportando de cierta forma. Ahora, si tú me preguntas qué es la ley de la naturaleza, o mejor dicho, cómo violamos la ley, es cuando atacas o depredas. Cuando tú atacas a una persona, vas y le robas, ¿qué hace esa persona? Te responde. Si tú vas e insultas verbalmente, le dices palabras soeces, vulgares a otras personas y la ofendes a otra persona, ¿qué hace? Te responde. Si tú vas y atacas a una mujer, ¿qué hace la mujer? Te responde. Si tú ves que a tu hijo lo atacan, ¿qué haces? Vas y respondes. O sea, ¿se dan cuenta? La única forma, la única forma para que no generemos esta ley es atacando. Entonces, no ataques a las personas, porque si lo hacemos, indudablemente va a haber una respuesta o una consecuencia, como quien dice causa y efecto. Nosotros atacamos y la otra persona se defiende. Por eso la frase inicial, todo lo que se ataca se defiende y todo lo que se defiende se ataca. Si vivimos atacando constantemente a las personas, nos devuelven eso. Si atacamos a los animales, va a pasar exactamente lo mismo. Ahora, José, ¿cuál es la técnica para que no me ataquen? Si eres una persona que recibe ataques, se aprovechan de ti, te roban, te estafan, no sé, si tú vives siempre, no sé, con cosas negativas o sientes, te atacan. Entonces, tienes que no defenderte. ¿Cómo así? Te voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa si una persona vive teniendo armas? Armas en la casa, por seguridad, ¿no? Porque siempre, no, por seguridad tengo que tener armas y demás. Si tú tienes ya herramientas que te permiten defender, entonces, ¿qué le estás diciendo a la vida? ¿Qué le estás diciendo al universo? ¿Qué te van a atacar? Porque si tú te estás defendiendo, te van a atacar. La única manera de que no te ataquen es que no te defiendas. Me dejo entender si tú confías en la ley de la naturaleza, confías también en la ley de la correspondencia, porque hablar de la ley de la naturaleza implica hablar también de la ley de la correspondencia, que nosotros constantemente atraemos situaciones a nuestra vida. Nosotros atraemos y nos hacemos correspondientes de las situaciones de las personas, del estilo de vida y todo lo que vivimos actualmente. De hecho, todo lo que vives ahora, el estilo y la calidad de vida que tienes hoy es porque es una correspondencia tuya. Quiere decir que lo has venido atrayendo como tal. Entonces, si tú estás, si tú fluyes, vives en equilibrio, estás en armonía, haces las cosas correctas, necesarias, entiendes que todo es perfecto y no estás con armas y estás tranquilo contigo mismo y en armonía, no te tienen por qué atacar, no te tienen por qué enfrentar. Entonces, la única forma, la técnica es no defenderte. La violencia no va a llegar si tú no te defiendes. Entonces, conclusión, fluye, confía y verás que allá afuera nadie tiene por qué violentarte, nadie tiene por qué atacarte. Si tú te estás defendiendo, va a pasar. Si tú no te defiendes, no va a pasar. Espero que haya quedado claro porque este es un tema muy profundo. Conclusión de la historia, si no te defiendes, si no te defiendes, no atraes ataques a tu vida. Y si no atacas a nadie, nadie tiene por qué defenderse. Ahora, esto es con las relaciones, ¿estamos de acuerdo? Pero la ley de la naturaleza tiene que ver con la salud, con la inteligencia biológica. En otras palabras, si hablamos de la ley de la naturaleza, tenemos que hablar de la salud porque es lo que rige. Recuérdense lo que hablamos desde el primer momento con los animales y la historia. Los instintos tienen que ver directamente con la salud y la inteligencia biológica. Ahora, así como atacas a los animales y ellos responden, así como atacas a las personas y ellos responden, si tú atacas a tu cuerpo, tu cuerpo responde. Por ejemplo, si tú tienes pensamientos destructivos, de odio, de vergüenza, de cólera, pensamientos suicidas, pensamientos depresivos, si tú tienes todo eso en tu mente, tú estás atacando a tu cuerpo. Y cuando tú atacas a tu cuerpo, tu cuerpo se defiende. ¿Cómo se defiende? Enfermándose. Teniendo enfermedades que debiliten el sistema inmune. Por ejemplo, alergias, enfermedades como el ELA, enfermedades autoinmunes, te puede dar Alzheimer y otras enfermedades más. ¿Por qué? Porque estás teniendo pensamientos autodestructivos y nocivos hacia ti mismo. Entonces, tú estás atacando a tu cuerpo y tu cuerpo reacciona al ataque enfermándose. Entonces, después decimos por qué enfermamos. Recuérdense la pandemia en el 2020, en el COVID-19. ¿Qué pasó? Mucha gente se enfermó. Pero ¿quiénes se enfermaron más y quiénes trascendieron más? Las personas adultas, las personas mayores. Entonces, ¿eso por qué sucede? Porque las personas mayores normalmente tienen menos fuerza, son un poquito más débiles. No solamente eso, sino que hay menos energía vital. Entonces, lo que quiero decirte con esta historia es que si tú atacas tu cuerpo, y no solamente pensamientos, sino atacar tu cuerpo también quiere decir que te metes como alimentos. Si tú consumes alcohol, drogas, cigarros, alimentos ultraprocesados, azúcar, polvos blancos, polvos rosados, aspiras, no aspiras, lo fumas, no lo fumas, lo tomas, no lo tomas. Todo eso es otra forma de atacar a tu cuerpo. Entonces, tú atacas a tu cuerpo de dos formas, a nivel mental y psicológico y a nivel de alimentos. Entonces, ¿cómo nosotros pretendemos tener una excelente salud? ¿Cómo nosotros pretendemos estar bien allá afuera, verdad? Si tú mismo estás atacando tu cuerpo. Por ejemplo, cuando tú atacas, cuando un león o las hienas atacan a una cebra, a búfalos, obviamente atacan a esos animales. ¿Los atacan por qué? Porque son los más débiles. Ahora, si hay una manada de cebras y hay cebras jóvenes, ellas van a correr y van a ser las primeras en salvarse. Pero, ¿quiénes son las que se sirven de cenas? A los leones o a las hienas, por ejemplo. Las cebras más viejas. Porque son las que menos corren, son las más lentas y demás. Entonces, las cebras más viejas sirven de alimento al más fuerte, mientras las otras se salvan. Lo mismo fue la pandemia, lo mismo fue en el COVID-19, que normalmente las personas más afectadas fueron las personas mayores. Porque el virus ataca, el virus es el depredador. La pandemia, el COVID-19, es el depredador y nosotros somos las presas. Entonces, ¿quiénes se salvaron? Los más fuertes. Los que tienen más energía, los que se alimentan mejor, los que tienen pensamientos positivos, los que tienen mentalidad totalmente diferente. Entonces, el COVID arrasó con todas las personas que tenían menos energía vital, menos, que se alimentaban menos y tenían pensamientos más negativos, ese podría decir. Conclusión de la historia, el débil no es que tiene el que menos dinero, el que tiene menos puesto de trabajo, no. El más débil es el que tiene menos vitalidad, menos energía, que tiene pensamientos negativos, se mete porque irás al cuerpo. Todo eso permite que tenga menos energía y el virus te ataque, el depredador te ataque. Entonces, espero que te haya encantado este video y recuerda suscribirte y tocar la campanita, activar las notificaciones para que YouTube te avise semana a semana los videos que estamos montando. Y bueno, cuéntame, ¿qué te parece este video? Déjame también en los comentarios. Todo esto es de la teoría de Charles Darwin, de todo lo que hizo uno de los científicos más grandes del mundo, leyes universales, espirituales y demás. Así que ese es un monosón poderosa, verificada, comprobada. Así que me encantaría saber tu opinión. Te mando un abrazo, cuídate mucho y nos vemos en otra oportunidad.